Gracias Jorge, aquí está listo ya el técnico Vladimir Quezada, Deportivo Zaprisa. Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Dos cosas, Vladimir, dos puntos. Hace un rato conversando con Ariel Rodríguez en la cancha, me decía Ariel, nos dijo en la entrevista, que él le pide dentro de su frustración, porque se siente muy frustrado en la cancha por lo que pasa, que él le pide a la dirigencia que las decisiones se tomen en diciembre, que los dejen terminar ustedes como grupo, y que en diciembre tomen las decisiones que tengan que tomar. Incluso decía, si tienen que quitarnos hasta los que tenemos contrato, que nos quiten en diciembre. Me gustaría un criterio sobre eso, y si creen que también es lo ideal para el equipo. Y lo otro, si considera que es lo ideal, lo mejor también es esta parte deportiva para el equipo. Y lo otro es cómo explicarle a la afición que en esta semana hayan perdido dos veces en casa, que les hayan metido seis goles en casa, y una derrota ante un equipo que no le había ganado todavía tampoco a ningún plantel. ¿Cómo explicarle eso al zapricismo, Vladimir? Sí, gracias. Bendito sea Dios que nos deja abrir los ojos. Y nos permite estar aquí en este día, vivir estas experiencias, aunque no sean muy agradables para nosotros, o nada agradables. Porque nosotros estamos acostumbrados a ganar, pero bueno, él sabrá. Él sabrá. Nosotros no lo entendemos, pero él sabrá. Él es el que decide. Mira, para nosotros, nuevamente lo digo y lo repito, no es nada agradable. O sea, zaprisa perder dos partidos, como usted bien lo dice, y perdernos en nuestro campo. Hemos perdido el martes pasado. No sé si había algún invicto a nivel internacional, pero hoy perdemos un invicto de no sé cuántas fechas, o más de un año a nivel nacional. ¿Quién lo pudiera pensar? Como lo dije el otro día, ni en nuestro peor escenario, ni en nuestras peores pesadillas podríamos pensarlo. Nosotros estamos hechos para ganar y siempre pensamos en ganar. Y saltamos a la cancha pensando en cuántos goles vamos a meter y cuántos vamos a... Y que no los vamos a permitir. Lamentablemente, los últimos dos resultados no han sido lo que nosotros queremos. No han sido para lo que hemos jugado. Para lo que hemos jugado. Y lamentablemente, hemos recibido, como usted bien lo dice, una cantidad de goles no acostumbrada. Y hemos anotado muy poco frente al marco rival, a pesar de que hemos creado las oportunidades. Entonces, nuevamente, pedirle disculpas a nuestra afición. No es nuestra intención, los muchachos y nosotros trabajamos al día a día para hacer las cosas lo mejor posible en el terreno de juego. Y ofrecerle, como siempre, las victorias, las alegrías a las que estamos acostumbrados todos los aprisistas. Lamentablemente, pensamos que la historia iba a ser diferente y trabajamos para eso. Tal vez en algunos momentos claros, otros momentos no muy claros, pero siempre saltamos al terreno de juego. Tratando de hacer lo mejor posible y tratando de darle satisfacciones a nuestra afición, a nuestra gran afición. Con respecto a lo que dice Ariel, eso es lo que él dice. Yo no tengo nada que decir, esa es su opinión. Este, respeto lo que dice y yo no voy a decir, este, ni A, ni B, ni Z. Esa es su opinión, la respeto y, 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 este, vamos a ver, vamos a ver. Yo, como le dije el otro, les dije el otro día y como lo dije desde el inicio cuando estuve acá y se me pidió que viniera esta, yo soy un empleado de planta, no tengo un contrato diferente a cualquier otro de los empleados de acá y, y voy a acatar las decisiones de, de nuestras autoridades. Listo, gracias. Don Blaymir, un gusto saludarlo. Anthony Porras en vivo en, en Colombia. Don Blaymir, a mitad de semana el presidente ha salido a hablar y atendió a diferentes medios de comunicación. En el discurso de don Juan Carlos, él cierra filas por completo con el gerente deportivo, lo acuerpa y, y no pone en duda, pues, digamos, su continuidad. Con el técnico, él sí dice que usted está en alerta y que lo están evaluando y no logró asegurar que usted llegara, por ejemplo, a diciembre. Yo no sé cómo toma esto de que el gerente sí se le pueda acuerpar, a usted no. Y muy paralelo sobre esto, usted siente que, incluso cuando usted, por ejemplo, sugirió lo del 9, que no se lo terminaron trayendo, si se ha sentido acuerpado por dirigencia y gerencia en todo esto que ha pasado este semestre. Sí, gracias. Si otras personas tienen esa costumbre de salir y publicar las cosas, yo no tengo esa costumbre. A mí me educaron de una manera diferente. Yo lo que le tenga que decir y lo que tenga que responder, porque yo no lo escuché, porque no tengo la costumbre, ya se los he dicho, o sea, lo respeto a todos ustedes y no lo hago con mala intención. Pero yo, yo no escucho lo que dicen, lo que digan en programas deportivos, esto y lo otro. Yo, yo trato de vivir una vida tranquila y a escuchar esas cosas es, es, es meter de alguna manera más presión. Yo, este, la presión que vivo, aprendí a vivirla en este equipo, porque eso nos educaron desde que, desde que éramos niños y a través de nuestra historia aquí en este equipo. Si yo tuviera que responder algo a don Juan Carlos acerca de eso, yo voy y se lo digo a él directamente. Hablar acá me parece que es como, como fomentar el teléfono chocho. ¿Y las decisiones? Que tomen las decisiones que ellos tienen, por eso son las autoridades. Es lo mismo que yo le dije, que dije ahora anteriormente. Yo voy a acatar las decisiones de mis autoridades. Así lo hice desde el primer día que vino aquí, un miércoles que jugamos contra el Santos de Guapiles. Y ustedes me preguntaron que si iba a seguir, yo le dije, yo voy a tomar, a acatar las decisiones de mis autoridades. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo, en vivo para Tretica Radio, también por Tademas. Don Vladimir, ¿cuánto le impacta, por ejemplo, cuando se escucha al fuera a Vladimir? Cuando el aficionado dice al fuera a Vladimir, ¿qué siente usted? Porque con tanto éxito también que el público o que el aficionado a veces busque en Vladimir el culpable de la situación. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuán fuerte se siente? Sí. Para este momento, para sobrevoremos la motivación, para no caer en el desgaste, don Vladimir, ¿cómo se siente? Precisamente ahora estaba estudiando un poquito acerca de eso, del efecto burnout, el desgaste emocional que hay que hacer sobre el trabajo. Y me hace gracia la pregunta. Mira, yo me siento muy fuerte. Mi familia me apoya. Aquí los muchachos nos apoyamos. Hago un poquito de deporte por una cuestión de salud. Y después, sobre todo, a mí el que me sostiene es Dios. Y siempre lo he dicho. Y me mantiene fuerte. Pero cuando suceden cosas como estas, obviamente, todos tenemos que hacer un alto. Juntarnos y tomar decisiones de una manera consensuada, ¿no? Como siempre se hacen aquí en el Zapriza. O sea, obvio, me molesta perder. O sea, usted me ve tranquilo. Pero a mí no me enseñaron en este equipo a perder. Y por dentro estoy muy molesto. Igualmente triste. Pero eso yo lo entiendo igual. Y entiendo que muchos aficionados vienen aquí a desahogarse igualmente de sus problemas emocionales, familiares, de trabajo, etc. Y entiendo la reacción de la afición. Porque nosotros los zapricistas estamos acostumbrados a ganar. No estamos acostumbrados. No estamos... Y no nos gusta perder. Ni sea un partido o dos partidos. Ni siquiera nos gusta empatar. Lo vemos en algunos momentos como derrota. Así me siento. Y así estoy. Estoy tranquilo. Y nada más, obviamente, como le dije, en su momento tendremos que entre todos tomar una decisión. A usted. Hola, Vladimir. Alex Mazón de Deportes. Hola, Alex. ¿Usted como futbolista vivió momentos así? Como técnico, ¿ya le ha tocado vivir momentos así? ¿Nota algo diferente a esas otras ocasiones que haga que usted empiece a pensar y que no sea la dirigencia la que le diga a Vladimir, vuelve usted a su puesto anterior, sino que usted tome la decisión y le diga a la dirigencia, creo que esto está un poco desgastado y creo que lo mejor es que yo me separe? Sí, como le dije, la decisión la tomaremos de una manera consensuada. Usted lo que está, yo le respondí antes a su pregunta. Yo creo que la pregunta está bien, está buena, pero está de más porque yo creo que la respuesta la obtuvo en la respuesta que le di a su compañero anterior. Y sí, como usted bien lo dice, yo he vivido estas situaciones y muchas más, y muchas más difíciles como jugador, sobre todo, y ya estando en esta otra posición. No solo en esta gestión, sino en la gestión anterior cuando estuvimos con el compañero Víctor Cordero al frente del equipo. La respuesta, yo creo que la di anteriormente, yo creo que en su momento nos tendremos que reunir todos y tomar una decisión con miras a buscar lo mejor que sea para nuestra institución, para este grupo de jugadores, es importantísimo. Buenas noches, don Vladimir, Jonathan Ureña, Deportes, El Cazador Radio Actual. En torneos anteriores, más bien en esta fecha es donde el Zapriza empieza a hacer ese pico alto, ¿verdad? A mí me gustaría ver si hayan hecho un análisis, qué es lo que ha cambiado, de en vez de ir aumentando el rendimiento o esa línea, que más bien va en decaída. Y rapidísimamente lo de la defensa, ¿verdad? Se refuerzan con jugadores de experiencia, con jugadores mundialistas, pero la defensa de últimos partidos ha sido muy endeble. Sí, es que otra vez, el problema de algunos de ustedes, y en este caso el suyo, es de que usted circunscribe el problema a la línea de tres, a la línea de cuatro, a la línea de cinco. La defensa la hacen todos, porque yo me gustaría que entrara más en detalle, pero los goles no nacen porque los equipos nos tienen el balón y sobrepasan a nuestra línea defensiva. Los goles están iniciando desde el momento en que nosotros estamos atacando. O sea, es que es un colectivo, es un colectivo. Nuestra organización, yo creo que usted lo que debería decir es que nuestra organización defensiva no ha sido buena. No ha sido buena como nos hemos tenido, como deberíamos reagruparnos una vez de que estamos frente al marco contrario y la pelota termina en nuestro marco. Y ejemplo de eso es el primer gol, el primer gol del día de hoy. Este, hubo un remate o un intento de remate a marco en el área del equipo contrario y la pelota terminó, terminamos sacándola nosotros de nuestro marco. Eso no es un problema de la línea defensiva de esos jugadores que usted dice que tienen gran trayectoria a nivel, es una cuestión colectiva. Y eso lo hemos identificado y tenemos que resolverlo y podemos y creemos que podemos resolverlo. Y después, lamentablemente no hemos obtenido los marcadores que nosotros queríamos, pero creemos que en el juego en general, el equipo ha tenido una mejoría con respecto a lo que ha venido presentando en las primeras fechas de este torneo. Yo creo que el aviso de hoy es bueno, es bueno, nos quedan todavía 11, 10 fechas por ahí, 10, 11 fechas, sí, el partido de reposición, 10, 11, 11 fechas creo, por disputar. Y es bueno que nos suceda en este momento y no cuando se acercan las fases finales, que es a lo que estamos nosotros acostumbrados. Tenemos que resolverlo, tenemos que tratar de corregir, obviamente hay poco tiempo de trabajo porque hay partidos entre semana, partidos a nivel internacional, igual que hay que disputar. Pero bueno, tanto nosotros como los muchachos creo que tenemos experiencia en estas cosas. Tenemos un grupo, como usted bien lo dijo, a todo nivel de una gran experiencia que ya ha vivido situaciones como esta y que entienden qué es lo que hay que hacer para solventar la situación. Gracias.